La polémica dentro de las grandes ligas en los últimos tiempos ha estado sobre todas las cosas alrededor del famoso tema del robo de señas con la ayuda de la televisión o de los avances tecnológicos y que ha tenido hasta el momento a los astros de Houston y a los medias rojas de Boston como los protagonistas. Sin embargo, ¿sabía usted que este tema también estuvo presente dentro de la pelota cubana y que involucró en dos momentos al equipo de industriales? Veamos el primero de ellos. ¡Aqueles honrón de Carlos Tabárez! Generó todo tipo de reacciones por industriales porque significó algo muy importante en aquel juego y posteriormente fueron campeones en esa final contra Santiago de Cuba. Mientras que los indómitos también reaccionaron, como les decía, cuando terminó ese cuarto juego en el estadio latinoamericano, su manager Antonio Pacheco formuló una queja oficial a la Comisión Nacional de Béisbol en la que decía que el narrador Héctor Rodríguez, destacado cronista béisbolero de la televisión cubana, ya fallecido, había ayudado a industriales porque en su descripción se había fijado, y de hecho lo había señalado varias veces, que Osmel Sintra, el pitcher de Santiago de Cuba, hacía movimientos diferentes cuando lanzaba la recta en comparación a cuando tiraba un envío en rompimiento, y que eso fue vital para el triunfo de los industriales, que hubo ahí una complicidad entre prensa y equipo de industriales. La reclamación, la queja realmente no trascendió, como tampoco la que verán ustedes, o sea, el momento también ha acontecido dentro de una final cuatro años después, y donde industriales, en este caso, volvía a ser el favorecido, entre comillas, con el tema este de las señas y de la televisión como cómplice. Y estaba un huevo condicional, y usted empieza a batear, fue el sexto huevo, yo estaba abajo, en ese momento viene Pestano, como una furia decirle que el camarógrafo al Centerfield estaba dando la señal, con el bombullito, imagínate tú, yo dije, ¿qué cosa hay? Además, realmente si les digo una cosa exurda, ¿no? El bombullo se enciende, lo sabe el cámara, cuando precisamente lo poncha el director para que salga al aire en ese momento. Pero Pestano estaba atento a todo, él es un tipo que está atento a todo, él veía aquel bombullo y decía, aquí viene la cosa, me están dando, él no estaba acostumbrado a eso. Aquello generó una polémica extraordinaria. Al otro día, bueno, vino Eduardo Martín, vino a la comisión, tuve que reunirme con ellos, explicarles lo que era una transmisión. Hubo colegas míos que se pusieron bravos, en el sentido de que, ¿qué cosa era eso? No había que explicar que eso era absurdo. Y ellos decían, no, es que ese es Pestano. Y quiero aclarar que a lo largo de la historia, el robo de señas ha estado presente en el béisbol en todas las épocas, en Cuba, fuera de Cuba, lo que con métodos totalmente tradicionales, permisibles, sin la tecnología de cómplice. Por eso es que se ha generado todo este escándalo en las grandes lías y en estos videos que veían ustedes, estos momentos que apreciaban, yo creo que quizás haya algún que otro escéptico que piense que había gato encerrado, que sí había una relación directa entre la televisión, en el equipo de industriales, pero no creo que las pruebas sean lo suficientemente contundentes. La parte tecnológica ha sido la que más ha incidido para que no hayamos tenido un ejemplo de este tipo realmente firme. Quizás en el futuro hay quien pueda pensar que con una mejor oferta de los datos móviles de Texas, alguien puede estar con el celular en el dobado de un equipo y entonces ayudar. Pero creo que de todas maneras tendrá que mejorarse mucho la velocidad de conexión y no creo que todavía sea algo inminente.